de hecho nosotros pudiéramos entenderlo muy bien cuando se trata de que nos afecte esta situación a nosotros pero es increíble que muchas veces somos nosotros los que actuamos así los que sin darnos cuenta no estamos agradeciendo por las cosas que nos hacen y estamos más pendientes de lo negativo que alguien tiene que de lo positivo que esa persona lleva yo no sé si tú entiendes que Dios quiere que tú te enfoques más en las cosas positivas que la gente que está a tu alrededor tiene porque eso es lo que Dios hace contigo ¿sabes lo que Dios hace contigo? a él se le olvidó todas tus rebeliones y te posicionó en un lugar de honra ¿sabes lo que Dios hizo contigo? que él no salió a buscar referencia de ti a ver lo que la gente de tu casa creía de ti imagínate que el Señor se hubiera movido a preguntarle a la gente que te conocen si tú merecías ser bendecido la gente que te conoce le iba a decir a Dios no se lo merece es un iracundo, es una malcriada, habla mentira pero el Señor no salió a buscar firmas de nadie para bendecirte pero el Señor no salió a buscar comentarios de nadie porque ¿sabes qué pasa con Dios? él sabía todo de ti y como quiera te llamó ¡ay Dios mío! él sabía todas las veces que tú has fallado y como quiera te levantó él sabía todas tus debilidades y como quiera te llamó yo necesito que tú entiendas algo nadie te conoce tanto como te conoce Dios por eso cuando el Señor te manda algo no le estés poniendo no le estés poniendo excusas yo estoy hablando con una persona aquí mira vengo de parte de Dios a decirte que ya Dios no quiere oír tus excusas que Dios te está diciendo te estoy llamando haz aquello para lo que yo te mandé dile a tu vecino Dios no quiere excusas ¿sabes lo que hace Moisés? cuando el Señor le dice a él que vaya delante del faraón y que le hable a faraón Moisés le dice mira yo soy tartamudo mi hermano Aarón habla mejor que yo llámalo a él y a mí me llama la atención ver al Señor diciéndole yo conozco Aarón yo conozco Aarón y como quiera te llamé a ti ¿sabes qué? yo no sé si tú entiendes esto cuando Dios te llama Él conoce tu debilidad y como quiera Él dice me voy a exhibir en ti me voy a exhibir en ti para que los que creyeron que tú no sabías hablar sepan que yo tomo tu boca ay 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 y la lleno de mi gloria ¿habrá alguien aquí que diga habla profeta habla? dile a tu vecina habla desátate no le pongas excusas a Dios cuando el Señor se le aparece a Sara y óigame bien lo que el Señor le dice a Sara te voy a poner a dar a luz y ella se mira el vientre 90 años y ella dice yo yo de mí porque es que cuando Dios te llama ay Dios mío ¿sabes lo que dice Dios? no estés mirando ni que si tú puedes o no puedes lo que tú puedes tú lo haces lo que tú no puedes lo hago yo a través de ti ay Dios mío Dios mío el Señor llama a Abraham y llama a Sara y de Sara el Señor dice de ella yo voy a sacar reyes y naciones pero Sara tiene un vientre arrugado ella era estéril ella se le había pasado el tiempo de dar a luz el tiempo de la productividad femenina y entonces ella se lo encuentra raro y ella entonces va a buscar a alguien que dé a luz por ella en aquel tiempo había una costumbre de que si la criada tenía un hijo le pertenecía a la señora Sara ve su vientre y dice mi vientre está arrugado déjame yo llamar a Gar que tiene un vientre joven para que dé a luz por mí déjate de estar llamando gente para que den a luz por ti yo no sé con quién yo vine a hablar aquí déjate de estar llamando gente para que haga lo que Dios dice que eres tú que vas a hacer dile a tu vecina si tú ves a Gar por ahí dile a alguien dile que ella no va a parir mi muchacho que este muchacho lo voy a tener yo tu vida es un préstamo de Dios el día que Dios quiere la toma y no te pide permiso porque la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2 que Dios sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente por eso si usted se da cuenta cuando llega la hora de la muerte a ti no te mandan un correo electrónico a ti no te mandan un Facebook ni un Twitter el dueño de la vida dice voy por lo mío ¿sabes lo que dice Dios? si tú vas a hacer planes asegúrate de que esos planes estén de acuerdo a lo que yo escribí de ti si tú te vas a poner a mudarte asegúrate de que tú estás bajo la luz verde de mi semáforo oh my God yo no sé espérate, espérate ¿sabes por qué hay cosas que no te están saliendo bien? porque tú le estás haciendo como que tú te perteneces ¿sabes lo que dice Dios? si tú me preguntaras a mí no fracasaras si tú te dejaras guiar de mí te fuera bien en todo ¿sabes qué es lo que pasa? que de ti se escribió un libro el libro de los Salmos capítulo 139 dice en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas ¿sabes lo que dice Dios? tú no vas a echar pulso conmigo lo que yo dije que voy a hacer contigo lo voy a hacer aunque tú te pongas a correr si corre te voy a agarrar y te voy a traer otra vez si te caes te voy a levantar y te voy a regenerar otra vez si te debilitas te voy a fortalecer y te voy a posicionar otra vez dile a alguien Dios tiene un plan contigo dígaselo